Hola a todos, me llamo Nicholas Gly, soy estudiante de Northern Illinois University y actualmente estoy en Toledo, España, con mi hermano de mi familia anfitriona y se llama Juan. ¿Qué nombre? Hola, me llamo Juan, tengo 10 años y tengo una hermana que se llama Elena y una madre que se llama Graciela y vivo aquí en Toledo. Entonces vamos a romper esta entrevista entre diferentes partes ahora podemos empezar con el tema de la escuela. Entonces, ¿me puedes decir qué haces durante un día normal en la escuela? Pues me levanto a las 7 de la mañana y para preparar todo para ir a la escuela empiezo a la escuela a las 9 y termino a las 2. En la escuela pues trabajo diferentes partes que son inglés, lengua, matemáticas, sociales, naturales, plástica, música, religión o valores que es optativa, religión o valores pero es obligatorio cualquiera de las dos y también ninguna más. Ok, entonces me dijiste que tienes dos clases de inglés y lengua, ¿me puedes decir las diferencias entre esas dos? Inglés es que practicamos el idioma de inglés y lengua es que practicamos el español, nuestro idioma. ¿Cómo? Con la gramática y todo eso. Sí. Entonces, ¿las clases de inglés tienes que tomar las clases de inglés? ¿Es mandatorio? Es obligatorio. ¿Para todo de España o solo para Toledo, sabes? Es todo para España, obligatorio. Muy bien, ok. Entonces, tengo algunas preguntas específicas para sobre el colegio. ¿Qué es un estereotipo que has oído sobre los colegios en los Estados Unidos? Pues que almuerzan allí en una cafetería, te dan una bandeja y te dan comida ahí. Sí. Luego, también que tienen clase de ciencias, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. ¿No tienes clase de ciencias? No, tenemos naturales y sociales, pero ciencias no. ¡Guau! ¡Guau! No sabía que sí. Sí. ¡Guau! Entonces, también, ¿piensas que hay una diferencia más entre los colegios en los Estados Unidos y los de aquí? Sí. También, dos más. Las taquillas, aquí guardas tus cosas en la cajonera o en tu mochila, ¿por qué? Oh, sí. Porque eso va unido también a que te quedas en el mismo aula y los profesores se van moviendo por el colegio. Oh, entonces, no los tienes. ¿Eh? Los, la palabra para donde... Las taquillas. Sí. Las taquillas no tenéis. ¡No! ¡Guau! Y entonces, ¿la diferencia más? ¿Qué es? Solo seis. ¿De qué, como los maestros y ustedes después de que se acaban una clase? Después de que se acaban una clase, nosotros nos quedamos en el sitio, guardamos los cuadros y los libros de esa actividad, sacamos los de la siguiente y viene el profesor de la siguiente. Entonces, ustedes no van de clase a clase, sino los maestros. Sí, nosotros siempre. Es muy diferente que en los Estados Unidos, es al revés, ¿sabes? Entonces, después del tema de colegio, ¿qué es la cosa más divertida de hacer en Toledo o España como un niño? Tirachinas. Tirachinas, ¿y qué son? Tirachinas es un palo, que es un palo recto, que de repente se bifurca así, como una V. Entonces, los dos palos de la V están unidos por una goma elástica. Entonces, colocas una piedra, que aquí la llamamos a veces chinas, la pones en la goma, estiras la goma, lo coges por el palo que está rígido, no por la V y sueltas y se tira la piedra. ¿Y por qué es tan divertido? Porque lo puedes lanzar muy lejos. Sí. O romper cosas. O hacer una guerra de tirachinas, darle a tus amigos. Sí, ok. Entonces, ¿qué cambiarías de Toledo o España si pudieras? Nada. ¿Nada? ¿Te encanta? Sí. Está bien para mí. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas más que te gusta hacer durante un día normal? Pues también me gusta ver la televisión, leer, cuando puedo quedo con mis amigos. En verano también nos vamos a la piscina. Oh, sí. Más cosas, uso aparatos electrónicos de toda la casa, juego con los juguetes que tengo en mi habitación. Entonces, eres un niño muy normal. Desde el aspecto de los Estados Unidos, es casi normal, lo mismo. Entonces, gracias por la entrevista, te aprecio. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.